Gracias, señora presidenta. Señorías, en el año 2010 se creó el Fondo de Promoción al Desarrollo, el conocido FONPRODE, instrumento español para realizar acciones de cooperación financiera reembolsable y no reembolsable. Este instrumento absorbía el anterior Fondo de Ayuda al Desarrollo, que desde los años 70 había sido el principal articulador vínculo entre ayuda oficial para el desarrollo y promoción de la internacionalización de la empresa. El FONPRODE suponía la inclusión de España con un instrumento en la corriente global de auge de las acciones de cooperación financiera. Efectivamente, en los últimos años, el crecimiento de este tipo de actividades en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo ha sido realmente espectacular. Sin embargo, ¿qué hizo el Gobierno del Partido Popular? Cercenó gran parte de la actividad del FONPRODE al establecer que todo el fondo se ejecutaría en la modalidad de cooperación reembolsable, con lo que las acciones tradicionalmente más y mejor vinculadas a los criterios de desarrollo fueron abandonadas, limitando la acción de FONPRODE a lo que actualmente se conoce como cooperación financiera reembolsable. Con esta decisión se pierden opciones prioritarias para que la política española de cooperación tenga alto impacto en los objetivos de desarrollo. En el año 2015 se aprobó un nuevo reglamento del FONPRODE que otorgaba a la cooperación financiera al desarrollo un instrumento de inversión del Ministerio de Economía y Competitividad orientado a la internacionalización de la empresa. De este modo, se cuestionaba la propia motivación de la creación del FONPRODE, que era en gran parte alinear la cooperación financiera reembolsable con los objetivos de desarrollo de la cooperación. El FONPRODE pasaba así a ser un instrumento propio de la cooperación española, que es lo que era antes, evidentemente, a ser un instrumento más en la estrategia de internacionalización de la empresa española. Esta reforma se realizó, cabe decir y destacar, con la oposición de la sociedad civil española. ¿Y qué supuso esta reforma? Supuso que, en términos generales, un traspaso de competencia ejecutiva sobre las operaciones del FONPRODE del MAEC al Mineco. Supuso que esta reforma otorgó a Cofide un protagonismo en todas las fases relativas a la operativa del FONPRODE y acabó con el difícil equilibrio entre criterio de desarrollo y criterio de internacionalización vinculado a rentabilidad económica, con los que nació el FONPRODE. La reforma tampoco limitó explícitamente las competencias que atribuye a Cofide a las operaciones reembolsables, por lo que llegamos a un cierto riesgo de balancear ese presupuesto destinado anualmente al FONPRODE hacia la parte reembolsable del mismo. Ese triple rol, asignado por la reforma propuesta a Cofide como identificador, gestor y experto independiente, además, señorías, de una broma de mal gusto, fue difícil de sostener en una lógica de rigurosidad con los requisitos que establece la ley en materia de vinculación y pertenencia a la política de cooperación para el desarrollo. El modelo de cooperación financiera para el desarrollo con el que se concibe o se concibió desde el principio el FONPRODE tendió, con esta reforma, a asemejarse a las cooperaciones financieras internacionales realizadas por otros países que funcionan de forma desvinculada a la política de cooperación al desarrollo de los Estados. Y los recursos utilizados en sus operaciones no tienen por qué responder a los criterios de la AUDE. Tal y como demandó el Consejo de Cooperación en su dictamen, es preciso mejorar y especificar los vínculos de las operaciones con los resultados de desarrollo de las mismas, a fin de asegurar que los elementos de adicionalidad, inclusión financiera, cumplimiento de estándares ambientales y sociales y orientación a pequeñas y medianas empresas sean prioritarios en la selección de los expedientes y en el seguimiento de los impactos de las operaciones aprobadas. Señorías, llama la atención la baja ejecución del FONPRODE, siendo previsible que estos problemas de ejecución tengan una relación directa con un diseño inapropiado del FONPRODE y su falta de ajuste con las prioridades y con el alineamiento de los resultados de desarrollo. El Gobierno español ha incumplido en varias ocasiones su compromiso de dotar a la cooperación financiera reembolsable de una estrategia específica que hubiera sido necesaria tener debatida y aprobada antes de proceder a esta modificación legislativa. En el informe elaborado en junio de 2015 volvió a reiterar su compromiso de elaborar dicha estrategia antes de finalizar 2015, lo que, de nuevo, no se cumplió. Señorías, es el momento de cambiar de rumbo, de aprovechar este Parlamento mucho más plural, para que la cooperación española sea digna del país que queremos. Por eso queremos pedirle el voto a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora presidenta.